En la unidad de cuidados intensivos de la clínica Laura Daniela se debate entre la vida y la muerte un niño de tres años que resultó herido por una bala perdida a la altura de la cabeza cuando la policía se enfrentaba con unos presuntos ladrones en el barrio primero de mayo de Valledupar. Ayer yo venía llegando de un evento que tenía en iglesia, salí tipo ocho en punto, cuando llegué, cuando me parqué inmediatamente, pagué mi pasaje y de repente se sienten dos plomazos al aire libre, pum, pum y yo espero porque dije, esto está pasando algo en el barrio. Cuando veo que todo se calma un poquitico, vengo y cruzo porque estaba en la puerta casi de mi casa cuando cubro a mi niño con todo lo que yo pude hacer, cubrirlo y del lado de la policía en ese sector el niño de un momento a otro sale otra bala que fue el tercer balazo y lastimosamente fue el que ocasionó lo que mi niño hoy está presentando. Mi niño a causa de esa bala que venía de la dirección de la parte de la policía le afectó la vista, le afectó muchos órganos en esta área de aquí y de acá y es el que me tiene hoy aquí en esta situación, en la clínica Laura Daniela con el niño Joel de tres años, un niño que apenas está empezando la vida, que le gusta colorear, que le gusta jugar, hoy lamentablemente va a tener que dejar de hacer todas las actividades, incluso de asistir a un CAI, a aprender muchas cosas más porque le han deteriorado su vista y otras cosas más. Le pido a toda la alcaldía, gobernación, policía, todo CTI que por favor miren, investiguen que este caso no quede impune porque han pasado muchas situaciones en el barrio primero de mayo con tiros, con cuestiones y lamentablemente anoche cayó mi hijo y en la zona donde cayó se centran la mayoría de los niños a jugar y anoche lamentablemente mi hijo fue una víctima de una bala perdida que vino directamente del lado de la policía, lo sé que vino de allí por la posición como mi niño recibe el impacto de la bala y por los testigos de mis vecinos que también se dieron cuenta de todos los hechos así que pido claridad en este asunto a todas las personas que estén allí que tengan autoridad, gobernante, alcalde, toda la parte de Valledupar que por favor me ayuden a esclarecer esta situación lo más pronto posible. ¿Dónde recibe su hijo el impacto de bala? ¿Tuvo algún acompañamiento inmediato de las autoridades a salir a clínica? El impacto lo recibe en esta área, sí, el niño da la vuelta, sí, y se sostiene y cuando yo le tomo ya prácticamente le quedó un hueco en la cara y inmediatamente me auxilia uno de la policía, me traen a la clínica Santa Isabel y luego son transmitidos acá a la clínica Laura Daniela que existe la pediatría para niños y es donde le están llevando los procesos desde anoche hasta el día de hoy. La Policía Nacional lamenta los hechos ocurridos el día de ayer sobre las 8 y 30 de la noche donde resulta lesionado un menor de 3 años de edad en un procedimiento policial. A un ciudadano que se encontraba en el barrio el primero de mayo le intentan hurtar su equipo móvil celular, intimidándolo con arma de fuego. La patrulla del cuadrante inmediatamente reacciona, se produce un intercambio de disparos, el bandido emprende la huida y los policiales inmediatamente se dan cuenta de la lesión del menor y los socorren y los llevan al hospital. De igual forma el CTI conoce el caso y está llevando a la investigación para esclarecer los hechos acá decidos. La mamá es miembro fiel de nuestra congregación Misión Familiar Cristiana aquí en la ciudad de Valledupar y lamentamos este evento hoy nos toca a nosotros así como diariamente toca al resto de la ciudadanía el tema de la inseguridad. Lamentablemente hoy el niño se debate entre la vida y la muerte. Pedimos primeramente a Dios para que Dios obre un milagro en su poder sobrenatural. La oración de toda la ciudadanía también, de los amigos pastores de la ciudad, creyentes, cristianos, todas las denominaciones que nos ayuden a respaldar a esta familia en oración para la recuperación del menor. A las autoridades para que nos ayuden a esclarecer el hecho. ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Hacia dónde se dirigía el menor de edad con su madre? Bueno, ella se estaba bajando de una motocicleta en la puerta de su casa y en el momento que ella va a bajarse se escuchan los dos disparos. La persona de la moto, quien conducía la moto, se cae de la moto, pero ella logra sostener al niño y corre hacia la puerta de su casa pasando la calle. En ese momento pasa el supuesto delincuente en la motocicleta y es cuando se escucha un tercer disparo cuando ya ella está subiendo el escalón en la puerta de su casa. Al subir el escalón dice que el niño se le desploma. Ella lo siente, lo ve, comienza a ver la sangre y es entonces cuando se alarma y se procede a llevarlo a la clínica. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.